La Universidad Tecnológica firmó dos convenios con la presidencia de la Asamblea Legislativa, uno para apoyar a los estudiantes con pasantías y otro para colaborar con el Instituto de Formación de este órgano del Estado. Los convenios tienen una duración de tres años que se pueden prorrogar. Conscientes de la responsabilidad social, la Universidad Tecnológica realizó una alianza con el primer órgano de Estado. La verdad es que en una encuesta que se hizo por sujetos extraños a la universidad, se reveló que las tres universidades más distinguidas de El Salvador, integralmente hablando, eran la UCA, la Don Bosco y la Tecnológica. Eso nos llena de mucho orgullo porque esta universidad ha sido formada a través del tiempo con mucho esfuerzo. Es muy especial porque yo me gradué de esta universidad y por eso he querido también que se haga de manera especial. Docentes de la UTEC darán capacitaciones en el Instituto de Formación Legislativa. No se trata solo de capacitar a la gente administrativa, se trata incluso de capacitar a los mismos diputados, porque todo ser humano es susceptible de ir evolucionando en su conocimiento. Y los diputados en la Asamblea son precisamente los más obligados a tener una capacitación permanente. Además, los alumnos podrán colaborar en diferentes áreas en la Asamblea Legislativa. En ese contexto nosotros pensamos que las universidades deben proyectarse ya hacia el quehacer salvadoreño, no solo para criticarlo, sino que para proponer. Esto demuestra el compromiso de las autoridades de la universidad con el país. Se nos abre la posibilidad de estrechar malos vínculos de amistad y de relación que tenemos. Los convenios tienen una duración de tres años, aunque desde ya se piensa en ampliarlos. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.